en este vídeo quiero mostrarles cómo voy a hacer un cebador para para pescar bagre vamos a usar un alambre recocido no es acerado se le llama alambre recocido vamos a ir enderezando así que me estoy enderezando más o menos un pedazo con otro tamaño como ven no se ocupa tan derecho pero sí más o menos enderezarlo voy a buscar una en esta ocasión voy a utilizar una botella de cerveza vamos a poner el alambre así quedando la forma quedando la forma ahí así más o menos cuatro vueltas ya que es suficiente con eso ahora la botella no la ocupamos miren vamos a hacer un tipo de resorte como este y ahorita lo vamos a ir acomodando a la medida que lo queramos el cebador en esta ocasión lo voy a hacer para bagre pero puede ser para carpa también entonces ahora vamos a ir a la forma aquí en esta y del otro lado igual una forma más cerrada más o menos así le vamos a ir dando la vuelta le vamos a ir acomodando nuestra formita ahí así no es que suficiente no es tan tan grande o tan pequeño ahí lo pueden ver yo creo que están un poquito grandes yo los hago más pequeños pero depende la masa que le quieras poner vamos a cortar el alambre vamos a cortar esto es un alambre que vamos a ocupar este es el resorte ya lo tenemos ahí así más o menos ahora lo siguiente que vamos a ocupar son unas plumas estas que ven aquí nuevas yo los agarré nuevas no tienen usadas pueden ser usadas vamos a utilizar esta cosa no se ocupa tampoco no se ocupa ya vamos a quitarle la pinta le damos el puntito ahí este puntito y del otro lado vamos a hacer lo mismo quitamos la punta y vamos a quitar el puntito este ahora con este pedazo este tubito vamos a quitarle la tapadera de ahí no voy a pisar ni la baja aquí ya tenemos ahí una punta tenemos la otra punta aunque este pedazo no lo vamos a ocupar todo el pedazo vamos a ocupar nada más un pedacito este lo vamos a poner aquí como pueden ver ahí sí ahí sí y ahí va a quedar nuestro cebador vamos a cortar el pedazo más o menos como por ahí sí vamos a estar largo tengo esta navajita multi función aquí tenemos una sierra cortando el plástico todo alrededor ahí está ya cortada es un pedacito que va a sobrar y esta otra puntita como ven ahí la vamos a poner de este lado ahí ven la puntita como va quedando esta va a ir aquí en medio y vamos a juntar y vamos a juntar las orillas vamos a apretarlas con el plastiquito este y la otra orilla igual a ver ahí con las pinzas empezamos a juntar a ver si así ahorita lo vamos a anderezar no es que se enchueque pero dice que no no salga para allá vamos a ponerla ahí bien apretadito no es que alcanzan a ver ahí ahí está bien apretadito de un lado ahorita lo vamos a emparejar y vamos a hacer lo mismo por el otro lado vamos a poner ahí ya lo apreté ahora voy a cortar el pedazo que sobra listas no, lo vamos a poner aquí al menos se dañe esta cosa mejor porque me dan aquí un poquito pero ahí está no es tanto el daño vamos ahora a ir al otro lado vamos a ir rogándolo vamos a ir rogándolo rogándolo para lograr que esté en todo y así ahí está la fundita como está hablada no te apunta como está doblada ahí quedó perfecto ahora lo que vamos a hacer es enderezar nuestra nuestra nuestro resorte aquí así miren salió y acá se cerró mucho no hay que tratar de abrirlo pero ahí va ahí va el aire ahí va ahora vamos a ver este salió pueden ver si queda como resorte se va saliendo vamos a enderezarlo ahí para arriba así 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 obviamente todos estos videos que estoy haciendo no son videos de profesionales eso es lo que yo hago para pescar son acuares caseros este es un acuar para bagres para la gente que quiera hacer su propio cebador sin necesidad de gastar dinero pues lo puede hacer en su casa es algo sencillo algo fácil no tienes que gastar mucho dinero es un pedacito de alambre puede ser alambre recocido puede ser otro tipo de alambre este pues ahí va agarrando forma no va a quedar perfecto pero va a quedar bien no va a quedar lo vamos a dejar así es suficiente para que no se salga la masa no es lo más bonito que van a mirar en su vida pero pero funciona muy bien una jugar casero es el primer paso ya lo pueden ver ahí el siguiente paso va a ser hacer las agarraderas donde se va a colgar de la caña o del hilo que le pongas hacia donde lo vas a lanzar y de este lado le vamos a poner donde le vamos a poner una plomada o el lado que sea puede ser el lado que sea lo siguiente que vas a ocupar van a ser unas bolitas a ver si miran ahí esas bolitas hay así esas también vas a ocupar pedazos de hilo este es de 15 libras es más que suficiente y este va a pasar por el medio de la bolita así me queda el medio aquí del agujerito como derecho en la que antes está al otro lado metelo así voy a hacer una onda en la entrada de punta ahí salió ahora lo que vamos a hacer vamos a mezclar la otra bolita ahí en ese agujerito pasamos el hilo y va a quedar más o menos así entonces lo siguiente que vas a ocupar son unos ganchitos ok lo siguiente va a ser utilizar los ganchitos como estos están ahí ocupamos dos ahí están a este de aquí a este le vamos a quitar este ganchito va a ser puro estorcedorcito no lo ocupamos ok ya tenemos el estorcedor ahí y lo que vamos a hacer es esto vamos a hacer un nudo vamos a hacer un nudo ok tenemos el nudo ahí ya bien hecho ahora vamos a cortar el pedazo que sobra para eso vamos a utilizar las cortabunias cortabunias y ahí ya tienes el ganchito donde vas a conectar tu linea ya ven por qué les digo que no ocupan un alambre acerado resistente porque no vas a colgar o no vas a jalar el pez del alambre el alambre nada más es para retener la masa y yo pienso que este es más que suficiente para que pongas tu tu masita ahí adentro ahora vamos a ir por el otro lado al otro lado si le vamos a meter un ganchito me lo ven ahí vamos a cortar el pedazo de este de de hilo lo vamos a poner ahí y le vamos a dejar poquito fuego a este para que se mueva para un lado y para otro eso es necesario y vamos a meter algo más pegadito ahí unas cuantas vueltas vamos a hacer así y vamos a meter el hilo ahí vamos a pegar por aquí y vamos a tener un poco de fuego pero va a caer macizo queda un poquito larguito lo puedo hacer más cortito pero ahí así es ese es tu cebador que vas a tener las bolitas es para que no pegue en el nudo a veces no se salga a veces la ayuda ahí lo retiene ahí lo retiene ok entonces vas a cortar el pedazo le sobra y ahí tienes tu cebador este es un cebador para bagres a este cebador no le vas a poner anzuelos no le vas a poner nada simplemente es para poner la masa tirarla al agua y dejarlo ahí para que el pez huela la masita y se arrime ahí cerca y ahí cerca donde le pongas tu cebador vas a lanzar tus anzuelos tus carnadas tengo esta plomada aquí la vamos a poner aquí para eso es este este ganchito que está aquí vamos a ponerla ahí así como puedes ver ahí está ahí está la plomada ahí está todo el el cebador este lo vas a lanzar y este va a ayudar para que la corriente no se lleve la comida y ahí lo más lo que va a hacer si ahí tiene corriente el agua lo único que va a hacer es mover este pero se va a sostener con la plomada y al estarse moviendo y al estarse moviendo va a soltar el olor y el pez tiene que arrimarse a comer entonces tú vas a dejar aquí tu tu plomada tu comida y más o menos digamos que vas a tirar tu suelo con tu comida más o menos digamos así acerca donde está eso no tan cerquita para que no le enredes y aquí vas a aquí se tiene que agarrar un pez ya sea bagre ya sea carpa yo lo uso para bagre bueno amigos pues eso es todo por el video de hoy espero les guste espero les guste mi trabajo estos son cebadores caseros no nada profesional no los hago para vender los hago para mi es como para que tú veas lo que yo hago y tú lo puedes hacer para ti mismo también tengo este otro hice el otro día también hice un video pero no lo pude subir a youtube este pues aquí está también así le dejo los dos ganchitos como pueden ver después le voy a quitar uno porque nada más ocupo uno este también lo uso para el bagre hace mucho ya había hecho este como pueden ver este es un resorte este resorte nada más le puse ahí el ganchito este está macizo este puede jalar un pez y no se va a reventar ni se va a doblar y aquí tengo donde cuelgo la caña ahí está es el tipo de cebadores que yo hago para mi no los necesito comprar bueno pues eso es todo si les gusta el video pues denle like suscríbanse voy a estar subiendo más videos voy empezando con este canal voy a ir empezando con estos tutoriales espero les sirva de algo y me apoyen y pues nos vemos y y y y